Vean, esto es una técnica de bifurcación en un enfermo que viene de Villahermosa, Tabasco, son ya algunas horas de distancia, porque tenía la enfermedad de tres arterias, bueno, varias arterias, dos grandes arterias importantes y varios ramos muy pequeñitos que no aportan gran cosa, porque los vasos sanguíneos, cuando están cerrados mucho tiempo, el tamaño real de la arteria hacia adelante se ve muy chiquitito. Entonces, de repente podemos caer en el error de decir que tiene arterias muy pequeñas y no ofrecerle angioplastía como esta o no ofrecerle tampoco cirugía de corazón abierto porque el concepto antiguo de que las arterias pequeñas no eran susceptibles de poner puentes coronarios ha terminado, no ha terminado, pero bueno, ha cambiado mucho porque realmente este hombre vivía con los vasos sanguíneos poco llenos, entonces al tener poca sangre adentro parecía que eran pequeños. Ahorita acabo de abrir toda la descendente anterior completa desde el inicio hasta el final y toda la arteria circunfleja desde el inicio hasta el final incluyendo un ramo que parecía pequeño de entrada, pero no era tan pequeño. Vean el tamaño y no era pequeño, es una arteria importante. Eso pasa cuando viven las arterias a media gasolina y se ve así en chiquitas, son muy pequeñitas, entonces eso se llama hipoflujo, han vivido con poco flujo pero cuando lo restituyes recuperan su tamaño.